Más de dos millones de metros cuadrados de espacio público fueron recuperados durante los últimos cuatro años. Así, más espacio de andenes, calles, parques y ciclorrutas ahora pueden ser disfrutados por los ciudadanos. Tres millones y medio de personas hoy pueden caminar tranquilamente por el espacio público que quedó libre de invasión. Se trata de la renovación, construcción y mantenimiento de andenes que antes eran ocupados por los vendedores ambulantes. Omar Benavides, por ejemplo, trabaja en las calles de Chapinero. Hasta hace menos de un año era uno de los muchos vendedores informales en la capital. Yo vivo con mi esposa, con dos hijos y realmente el trabajo de la floresta ha sido mi sustento durante los últimos 15 años. Los vendían unas canecas con un carrito de balineras. Pero eso ya es cuestión del pasado. El Instituto para la Economía Social, IPES, comenzó un proceso de formalización con cientos de vendedores en toda la ciudad. Omar fue uno de ellos y recibió un mobiliario semiestacionario que le facilitó su oficio. Ha sido un beneficio muy grande porque estéticamente es muy bonito. A los estudiantes les parece muy agradable. Se refleja como otro tipo de negocio. Pero no se trató solamente de este triciclo, también de múltiples capacitaciones en su área y otras oportunidades brindadas por el distrito. Fue excelente. Fue una capacitación en arte floral. Precisamente la semana anterior nos graduamos. Fue algo maravilloso porque ahora aprendimos a hacer todo tipo de arreglos para el cumpleaños, para cualquier evento. Tenemos el tipo de arreglo, también enseñar una decoración de eventos. Realmente es muy beneficioso el curso. Estudiar le permitió a Omar expandir su mente y trazarse un propósito hacia el futuro. Que debería seguirse porque beneficia mucho a los vendedores, nos anima a dar un paso a la formalidad. Y yo por lo menos estoy pensando en poco tiempo desarrollar mi arte floral en un local. Es un arte muy bonito porque a través del estudio nos hemos dado cuenta que las flores son para siempre. Y para desarrollar ese arte realmente es esencial tener un sitio adecuado como un local para poder exhibir todos los tipos de arreglos. Como él, otros 273 vendedores informales se unieron a estas alternativas de emprendimiento social que también atendieron adultos mayores de 60 años y personas en situación de discapacidad. Y es que a Omar el programa de formalización le ha traído tantos beneficios que se los recomienda a sus colegas. Realmente es una invitación porque es algo muy beneficioso. Requiere de un tiempo de capacitación, pero hacer el esfuerzo realmente vale la pena. Y a la nueva administración realmente decirle que este es un buen programa que vale la pena continuarlo. De esta manera la alcaldía continúa trabajando con vendedores como Omar, que a diario salen de sus casas a buscar oportunidades. Pues lo único que necesitan es un verdadero impulso para surgir. ¡Ah!